Una frase pero breve, por favor que tengo a Ruth Hurtado No, por eso, pero para que la gente entienda y yo creo que la Ruth va a entender esto mismo Aquí el 20 de abril del 2024, Farejado y su candidatura en Recoleta Es la continuidad de todo lo bueno que hemos hecho Aprovecho a saludar a Ruth Hurtado, ¿cómo estás Ruth? Buenas noches Buenas noches Gonzalo, ¿bien y tú? Muy bien, oiga Ruth, hoy día estaba leyendo en distintos portales Parece que le está creciendo el apetito a otros candidatos también por ir a Recoleta ¿No estaría usted sola? Nosotros desde el Partido Republicano el año pasado nos trazamos como objetivo Ir a competir en aquellas comunas donde el Frente Amplio y el Partido Comunista estaban gobernando Y fue así que surge la posibilidad de ir a competir a Recoleta Y tomé ese desafío con mucha responsabilidad, con mucha seriedad Y desde ahí no hemos parado de recorrer la comuna Y estamos trabajando para poder recuperar la comuna de Recoleta Que es tan importante y quitar la idea de las manos del comunismo Aquí esto es muy parecido, yo veía las declaraciones de Farejado Esto es lo mismo que pasó en Cuba con el castrismo Que iban heredando finalmente el poder para seguir defraudando a los ciudadanos Y en este caso para seguir defraudando a los Recoleta ¿Cómo va a comparar una comuna en Santiago de Chile con el poder mínimo que tiene un alcalde con el castrismo? O sea, ¿qué tiene que ver? Es desproporcionado Sí Tiene muchísimo que ver, pero ¿cómo va a tener que ver? Sí, porque finalmente ellos lo hicieron, o lo que han hecho en Cuba Es desmantelar Cuba, hacerse de los recursos del país Un país rico en muchas materias En recursos económicos, en recursos naturales Finalmente fueron heredando, de Castro a Castro El poder, ¿cierto? Y la gobernanza del país Y aquí lo que se quiere hacer Quizás a menor escala, porque es una comuna Pero buscando los mismos fines La verdad es que no me parece nada gracioso lo que estoy diciendo Porque los vecinos de Recoleta son los que sufren Lamentablemente el abandono que ha tenido el alcalde Jaue Y la mala administración O sea, Recoleta nunca ha sido una comuna rica Ni particularmente especial, ni nada por el estilo Recoleta es una comuna Es una comuna de clase media Incluso clase popular, clase baja Es una comuna en que siempre han habido problemas No es una comuna que haya estado en buenas condiciones Y por eso tienen que seguir No, espere Lo pone como si con Jaue Hubiera habido un retroceso Y todo lo contrario Con Jaue, Recoleta avanzó Y se están burlando de Farid Jaue Y él en el video Nunca le hizo la desconocida a Daniel Jaue Él dijo Voy a continuar con el proyecto Dijo voy a continuar con el proyecto El proyecto será La óptica popular Francia popular Inmobiliaria popular Serán todos esos proyectos que tenía Jaue Daniel Bueno, él querrá continuarlos Si es que sale reelecto Entonces yo no sé Si usted pretende terminar con todos esos proyectos O sea, por ejemplo Ya no vamos a poder tener Las Recoletras Ya no vamos a poder tener Recoletras Ya no va a haber feria del libro Ese tipo de actividades Que iban otras personas De otras comunas también Ya no van a estar No sé cuál es su idea Como candidata Eso igual sería interesante Conversarla aprovechando que la tenemos A ver Ruth, Ruth, después Tengo amigos que van a la Universidad de Recoleta Sí, lamentablemente Las políticas públicas A ver, que responda Ruth Por favor Lamentablemente Las políticas públicas Que han tratado De instalar en la Comuna de Recoleta Son todas fracasadas Han fracasado Cada una de ellas Y es por eso Que vemos también Al Alcalde Jaue Hoy día Tras las rejas El llegar a la Comuna El sacar a la vigilancia municipal Que tenía la Comuna En eliminar las cámaras Que tenía la Comuna Hoy día Las personas Quieren seguridad Quieren libertad Quieren poder desplazarse Tranquilos Por sus barrios Quieren tener áreas verdes Que hoy día No las hay Están llenos de basura Cuando tú vas a Recoleta Y les preguntas a los vecinos ¿Cuáles son las tres primeras urgencias? De hecho Te mencionan La gestión de la basura El tema del comercio ilegal Hay calles por las cuales Tú no puedes transitar Por los famosos carritos Donde hay muchos ilegales trabajando Y que no se les desaloja Porque son protegidos De alguna manera Nosotros lo que queremos ahí Es trabajar Con el tema de la seguridad Por devolverle el barrio A los vecinos Porque haya mayor crecimiento económico En el sector de patronato Que están conocidos Hay a lo menos 280 locales Que han cerrado Gracias a A las malas políticas públicas También que se han impulsado En la comunidad Yo tengo una pregunta Para la candidata Ruth, te voy a pedir Que las respuestas sean Un poco más breves Para que todos puedan preguntar Lorca Y también preguntas cortas Muchachos Mi pregunta es Si usted dice Que el alcalde de Jado Que tiene abandonada La comuna Que está casi desmantelada Como usted lo señala ¿Por qué Cómo explica usted entonces Que esos vecinos A los cuales usted se refiere No solo hayan Votado por Daniel Jado Sino que en cada una De las elecciones Fue creciendo De manera casi exponencial En la última votación Sacó cerca De 35.000 votos Entiendo Entonces Cómo explica usted Que siendo tan mala La gestión del alcalde Jado Año a año O elección a elección Vaya subiendo Su votación A ver En los vecinos De la comuna Había una esperanza La panelista Lo señalaba Es una comuna Que tiene muchas necesidades Que tiene personas Muy vulnerables De clase media Y cuando hay una esperanza De poder crecer De poder tener Acceder de manera Más Mejor Digamos Al tema De los remedios Cuando quería instalar Incluso Una panadería Popular Obviamente La gente Se ve seducida Ante esos anuncios Y espera Y confía Tal como lo confiaron Y esperaron En que el presidente Bueno Se hiciera un buen gobierno Bueno Cosa que tampoco Ha ocurrido Que se ha ido Solo el anuncio Y hoy día Los vecinos De Recoleta Yo a mí me tocaba Hablar con muchos dirigentes Y con vecinos Que ni siquiera son dirigentes Solo Que viven en la comuna Lo único que esperan Es un cambio Esperan que Esta mala gestión Pase Y puedan Los recursos Públicos De la municipalidad Estar enfocados En mejorar La comuna Que ya no haya Más contrataciones Brujas Hay muchos contratados Donde ni siquiera Los conocen En los departamentos Donde están contratados Son operadores políticos Y creo que eso Seguir trabajando Con los recursos De los vecinos Para beneficiar En este caso Al partido comunista Y a su gente Y a sus políticas Personales La verdad Es que eso La gente ya está Cansada De el comunismo Y de la forma De administración Que lleva adelante Ruth Fíjate que Uno que era Ha sido antiguamente Al barrio Bellavista Que hay una parte Que es cierto Que le pega a Providencia Y otro lado Que le pega a Recoleta Eso está destrozado ¿Qué planes tienes Para recuperar esa zona? Bueno Primero Lo primero Que nosotros queremos hacer Llegando al municipio Es tener una gran auditoría Una auditoría En materia financiera Una auditoría También para conocer Cuáles son Los trabajadores Que efectivamente Están bien contratados Pero sobre Bellavista Sobre Bellavista No la auditoría Y por el sector De Bellavista También nos hemos reunido Con los locatarios Del sector Y efectivamente Hay un abandono Respecto a esta zona Hay que Hermosear la acumula Primero Y dar seguridad Para que esto Vuelva a crecer Hay que controlar El comercio ilegal Que funciona en el sector Hay muchos ilegales En el sector Hay poca seguridad Hay poca Incluso hay poca luminaria Cuando tú Estás para el lado Bellavista De Recoleta Y lo comparas Con el lado Bellavista De Providencia Incluso se nota El deterioro Entre una y otra comuna Y no puede ser Si solo están separadas Por una calle A ver Abuelo ¿Usted quiere hacer Una pregunta? Sí El abuelo El abuelo Quiero hacer una pregunta Quiero hacer una pregunta Un poco distinta Le quiero preguntar Ruth En el caso De que Jadwe Termine Declarado inocente ¿Tú reconocerías Que ahí hubo Persecución política? Es que aquí No hay persecución política Lo que podemos ver En lo que se dio En lo que se vio En la audiencia De formalización De estos tres días Es que hay Antecedentes claros De hecho La jueza dice Se le imputan En calidad de autores En el grado De ejecución Con sumada Los delitos Ciertos que antes Ustedes ya latamente Pudieron discutir Y conversar Respecto a las imputaciones Del alcalde Yo creo que aquí Una jueza De la república No se va a arriesgar A tener en prisión Preventiva A alguien Solo por una Fijación Una persecución política Él está encarcelado Hoy día No por persecución política Está encarcelado Por corruptos Ok Pero si termina siendo Pero si termina siendo Exculpado ¿Qué dirías? Pero Pablo Pero Pablo Pablo Cuidado ahí Yo ahí no puedo pronunciarme Es la justicia La que tendrá que pronunciarme Respecto de los ilícitos Digamos que hoy día Se le imputan De estos hechos ilícitos Que eventualmente Puede haber cometido El alcalde Ruth Hurtado Todavía las gracias Por este contacto Buenas noches Ruth Muchas gracias ¿Bien la comuna la candidata? ¿Bien la comuna? ¿Bien la comuna? No sé Al empate ¿Bien la comuna? ¿Sabes qué? Póngase de acuerdo Con él en parte Un segundo Que creo que hay que tener Mucho cuidado Con lo que dijo Pablo O sea No porque No porque alguien salga Inocente de un juicio Vamos a empezar a declarar Que hay consecuciones políticas Ni para un lado Ni para el otro O sea Vamos a tratar la justicia Como o eres culpable O eres un perseguido No la justicia Tiene que funcionar Esa es una pregunta Ahora hay investigaciones Investigaciones Para aclarar De si alguien es culpable O es inocente Pero empezar a decir Que hay persecución política Cuando Si alguien sale inocente Un juicio de este tipo Me parece tremendamente peligroso Pero te equivocas Yo lo que hice Es una pregunta Y creo que es una pregunta Válida para todo el panel Y mucha más gente Mira, perdona ¿Qué pasa si es quejado Y termina siendo esculpado? Aquellos que han dicho Que hay una persecución política ¿Qué van a decir? Abuelo Abuelo Y lo mismo respecto de alguien Como ella Que está En una campaña electoral ¿Qué sabes lo que pasa Pablo? Que aquí hay un tema Más de fondo Un tema más profundo Yo dificulto Haber visto En mi vida Un partido De gobierno Que sus principales militantes Desde su secretario general Hacia abajo Concurran a tribunales Con banderas del partido Incluso Hugo Gutiérrez Aquí trataba de negarlas La otra vez Que me pareció Maravilloso Mientras estaba Entrando hoy día A la cabacha Pero lo divertido De esto O sea Lo impactante De esto Más que nada Es que se trata De un partido De gobierno Yo entiendo Que el partido Comunista Conciba esto Como una persecución Política ¿Y sabes por qué Lo entiendo? Porque ellos Han sido Grandes persecutores Políticos A través de la justicia O sea María Corina Machado Un caso en Venezuela Los jóvenes En Nicaragua Otro caso en Nicaragua No, no, espérame Gustavo Yo te he escuchado Con atención En Cuba Para qué decir Las damas de blanco Para qué decir Tanto más Entonces Lo más impactante Lo más impactante Aquí Es que un partido De gobierno Cuestione El estado De derecho democrático Un partido De gobierno Un partido Que tiene ministros Y por eso Los ministros Están haciendo Los ministros Hoy día Venía un reportaje Como han mantenido Una distancia Hasta la ministra Toa ha dicho Que esto no ocurre Ver a Juan Andrés Lago Funcionario Del ministerio Del interior Haciendo Una campaña O sea Estamos hablando De gente Que además Es funcionaria municipal Que además Es funcionaria Del gobierno Ya Todo eso Dejenlo atrás Pero la persecución Política Yo entiendo Que ellos siempre vean Siempre vean Una teoría Compliativa Porque para ellos La justicia En un estado De derecho Democrático Liberal No puede fallar Si no es Persiguiendo a alguien No es cierto El expresidente Sebastián Piñera Estuvo imputado Y fue investigado Sin haber sido Jamás Igual que Daniel Javier Está imputado No, está formalizado Eso es imputado Sí, por cierto Está formalizado Ya se le leyeron Sus derechos En cambio Seamos un poquito Más cercanos No, pero porque No se llegó Porque se murió O sea Está sobreseído Porque se murió Si hubiera avanzado Hubiera llegado En el caso Dominga En los casos De violaciones De derecho humano En el caso Bancard Incluso el caso Bancard Que es más antiguo Usted busca la noticia Del 2017 Y el diputado Nicolás Monkiver Salió a apoyarlo O sea Renovación Nacional Como partido Siempre salió a apoyar A su presidente Al único presidente Que han tenido electo Que era el presidente De la república Sebastián Piñera Y usted puede navegar Por Google Y encontrar todas las causas Donde el expresidente Sebastián Piñera E imputado No, no, no Esto nunca es una manifestación ¿Cómo? El presidente Gabriel Bórez También a apoyar a Piñera Y de hecho dijo No, Gabriel Bórez No es presidente De hecho Cuando en campaña Lo acusó Como violador De derechos humanos Después Ahora hace poco Lo invitaba A Brasil en avión Y de hecho dijo Que era un gran demócrata Que termine Camila A ver Camila Termine Lorca A ver A ver Yo quiero cerrar la idea A mí me preocupa Ese tema De como El partido comunista Es antidemocrático Porque disciplinadamente Y lealmente Salió a apoyar A uno de sus militantes Más importantes Siendo que La derecha Con la razón que sea Por disciplina también Salió a apoyar A su militante Más importante Que fue el único Presidente de la República En democracia Que han tenido En los últimos 60, 70 años No, lo que pasa es que Camila No entendió el punto Es que Si tú decías Nunca habíamos visto eso Que es escandaloso Nunca habíamos visto A un funcionario Público Acusado De gravísimos delitos Que yo leí hace rato Y los de Piñera Son más gravísimos ¿Me puedes dejar terminar? Por favor Porque yo te he escuchado Ok Gravísimos delitos Que yo les leí Entonces Si aquí yo no he hablado De antidemocrático Yo aquí lo que estoy hablando No, no, bueno Ponle el nombre que queráis Si hay gente democrática Si el partido comunista Es antidemocrático Si el partido comunista Tiene un problema de fondo Ese es el problema El problema de fondo Del partido comunista Es que ellos no creen En la democracia liberal La democracia liberal Es solamente para ellos Un medio para alcanzar el poder Y por eso siempre van a cuestionar Cualquier institución De la democracia liberal Lo mostraron con el mamarracho El 2022 Y nosotros Habemos otras personas De centro De centro izquierda De centro derecha Y de derecha Que creemos en la democracia Como un fin Y nosotros perseguimos Mejorar la democracia Pero perdóname Perdóname Gustavo Pero ver A un partido de gobierno Así que Bueno Está escuchando Lo que te estoy hablando Un partido que tiene Ministros Subsecretarios Jefes de servicios Sentados a esa misma hora Y sus militantes Con bandera afuera Defendiendo un crápula Te parece Una cosa razonable No, no Yo quiero hacer Un poquito de historia Brevemente Brevemente Como diría Brevemente El ex presidente Con respecto El partido comunista Fue perseguido Durante la dictadura Hubo una norma Constitucional Que lo proscribió Luego Cuando volvió La democracia En el año 90 Estuvo al margen De la democracia Hasta el año 2014 A pesar de eso El partido comunista Participó En todas y cada una De las elecciones Desde el año 90 en adelante Se sometió A las reglas De la democracia Incluso a un sistema Binominal Altamente injusto Y contramayoritario Y hoy día Si bien a mi me parece Un error estratégico Y político Cuestionar el sistema El sistema judicial Con la declaración Con la declaración La primera declaración Del partido comunista De la doctora Cormona Pero En términos Pero en términos En términos Políticos Los personeros Gabriel Más importante Del partido comunista Que son parte Del gobierno Ninguno de ellos Ha asistido A ningún acto Y evidentemente Perdón Disculpame Pablo Un segundo El caso Jaue Lo que ha generado Incluso dentro Del partido comunista Es una enorme división Y adicionalmente Adicionalmente No No estaban todos De hecho De hecho Te pido Que no desinformes Gabriel En este punto Porque es muy grave Todos los ministros Y subsecretarios Pero déjame Todos los ministros Y todos los subsecretarios Del gobierno Del gobierno Que son comunistas No han participado En ningún acto Masivo de apoyo Tengo como resolver Este dilema ¿Cómo va a resolver esto? Primero quiero decir algo Acá mismo Discutimos hace Pocas semanas Respecto de la Fiscal Chong Era una cretina Octubrista O sea Esto ocurre De poner en tela De juicio Al ministerio público Por ejemplo Ocurre Desde la derecha Hasta el oficialismo Ahora Para dilucidar Este tema Que se está planteando Voy a leer algo Que dijo Jaue Comillas ¿Podrá haber un intento De mantenerme inhabilitado La mayor cantidad De tiempo? De hacerme tanto daño Para que no podamos Levantar Por ejemplo Una nueva candidatura Uno podría decir ¿Quién podría estar interesado? ¿La derecha? Bien Pero también Podría haber Otros interesados Incluso dentro Del conglomerado Esto pega Esto pega Con esto que plantea Gustavo Que dice que En el propio PC Habría una división Yo creo que Jaue Es una papa caliente Jaue Dentro de la Capital Javer Es una víctima Loanfer Y todo lo que Esto de la persecución Política Y fuera Imagínate Con micrófono Con esta declaración Con esta declaración Aumentada Ay, ay, ay Es una papa caliente ¿No? A ver Carlos Alberto Solo una cosa Resulta que Está bien El Partido Comunista Participa en los procesos democráticos Estamos de acuerdo Pero el Partido Comunista No ha incentivado La democracia En el año 89 No se sumó Al plebiscito En el acuerdo Por la paz Tampoco se sumó Al Partido Comunista ¿Por qué? Porque al Partido Comunista Le gusta el caos Vive mucho mejor Y es por eso Le gusta estar con una pata Y como ellos lo dicen En la calle Y resulta que ¿Cómo te lo digo? No ha propiciado Estás equivocado El Partido Comunista Yo soy testigo No estuvo en el acuerdo Por la paz Estás equivocado Solo Gabriel Boric Y lo sacaron Estás desimplacado Estás desinformado Gabriel Boric fue el único Que lo apoyó Y resulta que lo sacaron Del partido ¿Sabes qué? Tú no estabas Carlos Yo estaba Soy testigo Los que dejaron Fuera del acuerdo Concurrió Carmen Gertz Camila Vallejos A la oficina Con varias diputados Con varias diputadas Y varios diputados Del Partido Comunista Del Frente Amplio Y hicieron una toletole gigante Que ellos no estaban de acuerdo Con este acuerdo Por la paz Al día siguiente Si usted puede buscarlo Igual lo más entretenido De la merced Gabriel Pero es que Es que no estás considerando Yo lo que estoy diciendo Es que el Partido Comunista Si ha estado disponible Para estar Para respaldar Este modelo Que denuncian Al neoliberal Igual que Boric Desde el comienzo Acuérdate que ellos Se arrancaron con los tarros Cuando el conjunto De la oposición En la que tú estabas También Éramos oposición Al gobierno de Piñera Estábamos buscando Una primaria amplia Sin veto Etcétera Y ellos arrancaron Con los tarros Jadwe Porque creías Que con Boric Era pan comido Hicieron una primaria Entre el PC Y el Frente Amplio Muchachos Para ir cerrando el tema Daniel Jadwe Póngame por favor Esta fotito Que está acá atrás Él no es Él no es nuestro Juan Pablo Sangüesa Así es Y la persona al lado Y la niña al lado Yo la vi Juan Pablo A ver Ahí está Juan Pablo Sangüesa Y la chica que la lleva Tan de la mano ¿Quién es esa chica? A Yuli Toste Es brasileña Es la novia de Daniel Jadwe A Yuli Toste Oye Pero le tiene Pero le tiene No necesita visitas Como iguales Pero cómo le tiene Pero cómo le tiene La mano tomada Ahí está el Instagram De A Yuli Toste Oye ¿Van a cancillo popular Que se hacen los panelistas 9.947 seguidores Yo quiero que Juan Pablo Venga la próxima semana Muchachos Lo estuvimos llamando Dice que está fuera de Santiago Pero esta fotito Juan Pablo Me la va a tener que explicar No sé cómo Hay un doble castigo Con Jadwe Jadwe Pero pasándolo pésimo No Jadwe Lo está pasando O sea Tiene que estar como Yaitul Con Barraza Perdón Lo está pasando Lo está pasando Esto estando Con Juan Andrés Lago Aquí A mi derecha En general En este país Existe efectivamente Un anticomunismo Que a mí me parece Irracional Porque el Partido Comunista Tiene un 5% de apoyo Nunca va a llegar A hacerlo Cuando Gabriel En parte Habla de las reacciones Del Partido Comunista Olvida cuáles son las causas Como lo que estaba señalando Acá Pablo Oye Me tengo que ir a otro tema Me tengo que ir a otro tema Nos vamos al cruce Que tuvo el presidente En el norte Con los chicos del colegio ¿No? ¿Vieron eso? ¿Vieron el presidente? Los niños Tengo entendido ¿No? Eran los niños O los papás O apoderados Que le Lanzamiento del sistema De cuidado Y le parece que los alumnos No tengo claro Porque no sé O apoderados Le gritaban Merluso ¿No? A ver, escúchemos A ver, veámoslo Y Lo DF Así que Anotamos Y tengo bien claro Las pegas Que acá Mi equipo está Anotando todo esto Para poder salir Sacar adelante Yo no sé si Los que Quienes gritan eso Ustedes saben Les cuento que me da mucha risa Eso de Merluso Porque quedan mucho más en ridículo Ustedes que yo Cuando dicen Ese nombre Me da harta Me causa harta gracia Así que Muchas gracias Por contribuir A mi sentido del humor Estimado Y muchas gracias También a quienes Están apoyando Me causa Mucha gracia El que le digan Merluso Pero el apodo Es malísimo Aquí lo que pasa Es que es como Esta constante actitud Gabriel Boric Que está siempre Haciendo matonajes Con la gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video